Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal que se llama Eli2 y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en la información anterior al final del vídeo vamos a realizar un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tienen subiendo vídeos a este canal y como pueden ver su primer vídeo lo subieron hace dos años y al día de hoy tiene más de 408 mil visualizaciones el segundo con más de 55 mil el tercero con más de 1.3 millones y su cuarto vídeo también hace dos años con más de 174 mil visualizaciones como pueden ver tienen en promedio dos años subiendo contenido a este canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaban de publicar el día de ayer y ya tiene más de 230 mil visualizaciones el segundo más reciente hace dos semanas con más de 22 millones el tercero con más de 771 mil hace dos semanas y su cuarto vídeo más reciente hace tres semanas con más de 249 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo y bastante popular ahora vamos a ver y conocer cuáles son sus vídeos más populares y bueno su vídeo más popular lo acaba de subir a panel apenas hace dos semanas y ya tiene más de 22 millones de reproducciones el segundo con más de 2.5 millones el tercero con más de 2.3 y su cuarto vídeo más popular con más de 1.9 millones de visualizaciones como pueden ver es un canal bastante exitoso vamos a ver si está subiendo vídeos cortos a su canal y como pueden ver también está subiendo vídeos cortos por ejemplo el más reciente tiene más de 574 mil visualizaciones el segundo con más de 560 mil el tercero con más de 152 mil el cuarto con más de un millón y su quinto vídeo corto también con más de un millón de visualizaciones como pueden ver también se encuentra bastante activo subiendo vídeos cortos ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que el y 2 al día de hoy tiene 428 vídeos disponibles más de 3 millones de suscriptores más de 365.7 millones de reproducciones en total que el canal se creó en república dominicana que es de tipo videojuegos y que se creó el 5 de octubre del 2018 que se encuentra en el ranking número 14 en república dominicana y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 169.2% más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han suscrito a este canal a este canal 700 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y también como todo canal también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de visualizaciones más de 291 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días supera los 90 millones de reproducciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y aquí como pueden ver vamos a iniciar con el cálculo tomando en consideración el número de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 90 mil 541 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los más de 90 millones de reproducciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 45 mil 270 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm es lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones y el cpm va a depender de varios factores principalmente en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal y de los vídeos en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos de mi canal ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos dicen que son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones y les voy a mostrar y sobre todo comprobar que a pesar de que yo me encuentro en méxico considero que el cpm es muy bien pagado por ejemplo este vídeo me está generando 4.12 dólares por cada mil visualizaciones este 5.42 6.73 7.56 8.97 9.64 y por si fuera poco este último vídeo me está generando más de 12 dólares por cada mil visualizaciones como acaban de ver y como les acabo de mostrar y sobre todo de comprobar el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 dólares hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión solamente le voy a colocar el cpm más bajo de mi canal es decir 4 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 181 mil 82 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 90 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden comprobar el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 22 mil 600 dólares al mes como mínimo y como máximo podría generar hasta 362 mil 200 dólares mensuales y como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos pero antes les quiero mostrar y comprobar cuánto yo estoy generando en mi canal ya que hay muchas personas que dicen que al día de hoy crear contenido para youtube no es negocio les voy a mostrar que a pesar de que mi canal es muy pequeño y tiene muy pocas visualizaciones les voy a mostrar cuánto me ha generado en solamente bueno acá les voy a cambiar en los últimos 28 días cuánto me ha generado me ha generado mil 494 dólares con más de 506 mil visualizaciones y también les voy a mostrar y sobre todo comprobar que la información que se aprecia en el portal de social play está muy apegada a la realidad y se encuentra muy bien actualizada por ejemplo me dice que en mi canal en los últimos 30 días he tenido más de 513 mil visualizaciones y la realidad es que en los últimos 28 días en mi canal he tenido 506 mil es decir está bastante apegado y también en la realidad mi canal ha generado mil 494 dólares y también el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores es decir está muy apegado a la realidad dicho lo anterior ahora si este dato lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos podría estar generando más de 3.1 millones de pesos mexicanos al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno por si fuera poco les voy a mostrar cuánto generé yo en otro canal del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 es decir en solamente nueve días con más de 1.1 millón de visualizaciones mi canal me generó más de 10 mil 580 dólares esto se los comparto mis queridos amigos para que se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube puede ser un negocio bastante rentable espero que les haya gustado el análisis que me hayan entendido el por qué tal vez este canal pueda estar generando al mes por tener más de 90 millones de visualizaciones más de 181 mil dólares y en pesos mexicanos más de 3 millones de pesos mexicanos al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo los invito a que consideren suscribirse a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo